Nos hemos acercado a la standa HTC para probar el nuevo HTC One A9, un dispositivo con un diseño muy atractivo, una muy gran cámara y la verdad es que unas prestaciones más correctas para cualquier usuario. No os perdáis nuestro análisis. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el diseño de la HTC One A9, un dispositivo que la verdad tiene los acabados muy premium, como viene siendo habitual en la gama alta del fabricante taiwanés. Veréis que en la parte frontal, en este aspecto también han aprovechado bastante los marcos, aunque HTC sigue poniendo aquí su logotipo haciendo que el marco inferior sea un poquito más grande. Pero bueno, teniendo en cuenta que quieran o no, como han incorporado aquí un botón físico con sus huellas dactilares a día de falta, pues tampoco es una gran pérdida. Vamos a pasar a mostraros el lateral derecho del dispositivo, que es donde se ha situado tanto el botón de encendido y apagado, como las teclas de control de volumen. Un detalle que ha puesto HPC, que a mí me ha gustado mucho, es esa ligera rugosidad situada en el botón de encendido y apagado del terminal, que ayuda a diferenciar con las teclas de control de volumen. En el lado derecho es donde nos encontramos dos ranuras, una para la tarjeta SIM y la otra para el slot de tarjetas microSD, ya que el HTC One A9 se puede ampliar la memoria. La parte superior es totalmente libre, lo único es que tiene esta ligera barra de plástico, que es sencillamente para que las antenas no den ningún tipo de problema. Mientras que en el marco inferior, lo único que encontramos es la entrada de audio de 3,5, altavoz de teléfono y el puerto microSD para que haga el dispositivo conectado al ordenador. Como veréis, la verdad es que el cuerpo es de aluminio, es bastante agradable al tacto, un acabado pleno. Hemos encogido este movidelo rosita porque siempre tenemos modelos muy tradicionales y en este caso se ha pesado en todos los públicos y la verdad es que es bastante cómodo, es agradable, una buena sensación en la mano. En cuanto a acabados, este dispositivo es un terminal bastante completo. Bueno, vamos a comenzar hablando de la pantalla del HTC One A9, una pantalla de 5 pulgadas que alcanza una sensación Full HD. La verdad es que, como podéis comprobar, la gama de colores se ve muy, muy nítida. En este aspecto, HTC suele destacar bastante y en el caso del HTC One One A9 no iba a ser una excepción. La verdad es que, bueno, la imagen es bastante buena. Vamos a salir aquí para mostraros el resto de especificaciones. Bueno, como podréis ver, HTC ha vuelto a implementar su propia, su breve interfaz. Y bueno, deciros que este teléfono funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 617. Es un procesador de 8 núcleos con arquitectura de 64 bits y que cuenta con 4 núcleos A53 Cortex a 1.5 y otros 4 a 1.2. Entonces, bueno, estáis viendo que funciona todo bastante fluido. Hay que tener en cuenta que esta HTC One A9 tiene dos configuraciones. Una con 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento interno y otro modelo con 32 GB de almacenamiento interno y, en este caso, 3 GB de memoria RAM. Eso sí, ambos modelos se puede ampliar la memoria hasta 2 GB a través de sus dos para tarjetas microSD. O sea, en este aspecto la verdad es que HTC ha hecho un grandísimo trabajo. Otro punto destacable llega con sus cámaras, ya que el nuevo teléfono del fabricante taiwanés cuenta. Por un lado, con una cámara frontal de 4 megapíxeles con tecnología ultrapíxel, yo sé que me ha gustado personalmente mucho la marca HTC y cuando tuve la HTC One, el M7, primer modelo que incorporaba a esta cámara, me decepcionó un poco, más que nada, porque en entornos muy iluminados hace buenas fotos, en entornos con poca luz hace unas fotos mejor que la media, pero en entornos con una luz normal, que es lo más habitual, pues las fotos estaban un poquito por debajo. Entonces, HTC, para medio solventar este problema y seguir utilizando su tecnología, pues la han decidido implementar en la parte frontal. Y bueno, las capturas tampoco están nada mal, como podéis comprobar más adelante. También incorporado en su par de trasera una cámara de 13 megapíxeles con cristal de zafiro, por lo que va a ser bastante difícil rayarla. Y con flash LED, un LED de luz fría, de luz calor. Y la verdad es que las capturas que realiza Fedorin. Son bastante interesantes. Y por último, bueno, comentaros el apartado de la batería, ya que este dispositivo cuenta con una batería de 2150 mAh. Os puede parecer bastante poco, pero bueno, si tenemos en cuenta que el HTC One A9 cuenta con una pantalla de 5 pulgadas Full HD, o sea, no llega a 2K, y su procesador es de bajo consumo, pues bueno, habrá que esperar a que hagamos un análisis más completo, pero seguramente aguante el día completo sin ningún tipo de problemas. Lo dicho, ahora parece el apartado de la cámara, pero un teléfono bastante completo, y sobre todo con un diseño muy atractivo. Vamos a pasar a hablaros de la cámara del HTC One A9. Como veréis, primero cuenta con una cámara frontal con tecnología ultra píxel, por lo que sabemos que son 4 píxeles, pero no son del todo reales. Y luego tenemos la cámara trasera, que ya les he enseñado antes. Bueno, lo más importante es que en este aspecto la verdad es que está muy bien trabajado, ya que el fabricante de HTC One A9 ha incorporado una serie de opciones bastante interesantes, el modo PRO, hiperlapse, slow motion, panorama, cámara convencional, selfie... Bueno, vamos a hacer una foto con una cámara convencional, que es lo que más vamos a utilizar, para que veáis la calidad de la imagen. Igual se pierde un poquito de plano... Bueno, se ve bien. Primero veréis la velocidad del obturador. Es una óptica con tecnología BSI, por lo que está bastante bien. Y bueno, vamos a mostraros algunas de sus capturas. Como veréis, la verdad es que la resolución es muy, muy buena. Además hay que destacar su cobertura con cristal de zafiro, por lo que el teléfono, pues bueno, será bastante difícil que se raye. Vamos a pasar a mostraros la cámara frontal. Para ello activamos de paso el modo selfie. Y nada, va buscando aquí, cuando le tiene la sonrisita, te captura. Yo como no tengo alma ni se haga el mía cara, no me hace caso, pero a él sí que le coge. Y ahora con tiempo, ahí lo tenemos. Y nada, la verdad es que para hacer una cámara frontal con tecnología UltraPixel, ya sabéis que si el tono es un poquito iluminado, hace unas fotos buenas. Si es demasiado iluminado, hace las fotos como las hace. Y si hay apenas luz, pues hace unas fotos horribles. A mí personalmente esa tecnología no me sigue sin hacer demasiada gracia. Pero bueno, si HTC decide implementarla pues será por algo. La cosa es que por lo menos la cámara principal es bastante buena y la frontal, bueno, es mejor que aprovechen la tecnología UltraPixel en ese tipo de objetivos, o sea, con la cámara frontal que con una cámara convencional. Pues nada, tras haber probado la HTC One A9, la verdad es que las sensaciones han sido bastante buenas. Teléfono con un gran diseño, teléfono muy atractivo en la mano, cómodo, manejable, con una cámara muy buena. La verdad es que para tener 13 megapíxeles realiza unas capturas realmente interesantes. Y el hecho de haber puesto otra vez, igual que el modelo anterior, bueno, el HTC One A9, la cámara UltraPixel en la parte frontal, permite aprovechar mucho más sus posibilidades para realizar selfies o fotografías en entornos poco iluminados.